Hola hija, felicitaciones, te amamos mucho. Hija, qué felicidad estar hoy acá cumpliendo tus sueños. Felicitaciones, te amo mucho. Lorena, has tenido un logro muy importante en tu vida. Te vas a graduar de trabajadora social. Te deseo lo mejor y que seas una persona honesta y muy humana con todas las personas. Felicitaciones, mami. Hola mamá, te amo mucho. Amor, estoy muy orgulloso por este logro. Te amo y felicitaciones a todos tus compañeros. Estamos orgullosísimos este día porque en este momento se están viendo los frutos de todo el trabajo que se hizo con mi hija. Felicitaciones hija, que esta es una meta más cumplida. Te queremos mucho. En este día quiero desearle muchas felicitaciones a mi hermana Lara Muñoz, que se graduó de psicología. Desearle muchos éxitos en su carrera como psicóloga. Que siga cosechando muchos éxitos y felicitaciones. Yo estaré muy pendiente de ustedes y tratar de apoyar, empujarla, corregir a lo que necesites y hacer lo posible para que disfrutes mucho la psicología. Hija, felicitaciones, sos mi orgullo. Y Deralda, muchas felicitaciones. Te deseo lo mejor en el futuro. Estos años que he pasado a tu lado, acompañándote en ese proceso, han sido maravillosos. Para mí ha sido una gran experiencia. Te amo.